La luna gracias a ti Sí, mucho Agua, un cangrejito Ah, el cangrejito playero Ah, te cuento un poquito De hecho, bueno, en uno de los bailes En muchos de los bailes se está poniendo Ciertos pasos, lleva el Tai Chi Porque para mí es el equilibrio Ahora sí que lo podemos llamar una parte de un arte No es arte marcial, es simplemente una terapia Como le llamo yo, una caricia del alma Porque es como hacer ejercicio Como si estuvieras adentro del agua, que es todo liviano Todo el manejo de tu energía Así que yo creo que es una forma de relajación muy especial En uno de los bailes, que es Cielo Líquido Trae todo lo que es el desequilibrio Que es la electricidad que sentimos y los nervios Y esa parte que es el equilibrio como ser humano Que es el estar en tranquilidad Así que muchísimo trae esta música de eso Hace tiempo ya Te quedaron atrás El olor y el sabor De tu recuerdo Es importante en mi vida Yo creo que cada día, se lo juro, me acuerdo Digo, bueno, ¿a qué vine? No te confundas ¿A qué viniste a este mundo? Yo creo que venimos a este mundo a crecer como seres humanos Y no tenemos ni una misión para afuera Ni algo en especial que nada más es eso No, creo que todos los días hay que aprovecharlos Para seguir creciendo Para seguir, ahora sí que limando Esterezas con nosotros mismos Cositas que no nos funcionan para estar felices Hay que ser felices Yo creo que esa es la verdad de esta vida No se viene uno a sufrir ni a llorar Viene a ser feliz ¿Verdad? Tú, mi complemento, mi media naranja Ya te quiero sin cruzar palabras Sabes que esto no es un sueño Eres mi otra mitad Ni tú ni nadie podrá Quitarme lo de la mente Ni tú ni nadie podrá